Muy buenas, bienvenidos a Otavumencecer, y nos de vuelta al canal, a la guardia de todos los valencianistas. Y hoy nos hacen más que nunca, nos haría falta una bad cueva, ¿verdad?, para meternos en ella. Partido muy doloroso, partido muy duro de ver, partido muy malo por parte de Valencia. Derrota 4-1 frente al Betis en un partido que apenas hemos competido. Una imagen lamentable, una imagen de desidia, de poco amor propio por parte de muchos jugadores. Una primera parte que no empezaba mal, los primeros minutos del Valencia no han sido malos, y yo creo que ese 2-0 ha sido la clave. El Valencia, la sensación que yo tengo, ya lo he comentado en algún vídeo, es que sale con un plan de inicio de luchar de tú a tú, de competir, pero le faltan recursos y se ve por detrás en el marcador. También os digo una cosa, y me parece lamentable, sinceramente me parece lamentable, cómo están pitándonos, de verdad. O sea, el penalti que nos pitan hoy, o sea, no pitan el penalti que hicieron a Jason la semana pasada, y nos pitan esta mierda, nos pitan el penalti de Ansufati, no nos pitan el gol de Benzema con la mano. Evidentemente hoy no se pierde por el árbitro, porque el Betis te ha pasado por encima, pero es que es lamentable ya, es que da vergüenza, por no hablar de todas las mierda de faltas que les han pitado ya a nosotros, no, que no es excusa, o sea, que el Betis nos haga un sobo, el Betis es mucho mejor equipo que nosotros. Cuando se veía la alineación, yo cuando he visto la alineación es que estaba pensando, joder, es que tienen mejor equipo casi línea por línea. Es que en el Betis del Valencia actualmente, ¿qué jugadores jugarían en el Betis? Analizadlo. Paulista, sí eso. Gallá, evidentemente, y eso que ha hecho un partidazo en el ataque izquierdo es Álvaro Moreno, si no me equivoco, igual me estoy equivocando con el nombre. Se ha pedido a Moreno, seguro. Y Guedes, el resto hoy en día no jugarían en el Betis, es la realidad. En la primera parte, a nivel futbolístico, por comentar algo, por cierto, la afición bética es muy activa en redes sociales. El año pasado, cuando hice el vídeo del Valencia-Betis, he entrado a Marios. Hola, Beticos, si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Tenéis un equipazo, es la realidad. Tenéis un pedazo de entrenador. El árbitro os ha ayudado un poquito, pero eso no quita que nos habéis pasado por encima y es la realidad. Así que enhorabuena, enhorabuena por la racha que lleváis y espero que la podáis mantener, porque a mí, sinceramente, es un equipo que siempre me ha gustado y siempre me ha caído bien. Pero ahora vamos a la Valencia. Ya que estáis aquí, Beticos, dadle like y suscribíos, que daño nos va a hacer. Así que, nada, volviendo a la Valencia, ¿qué podemos decir, chicos? Nos ha pasado por encima el Betis. Creo que la Valencia ha estado muy mal, especialmente en el repliegue por banda. Yo creo que no está beneficiando a estas alturas. Esto es algo en lo que se equivoca, Bordalás, en ese intercambio continuo de posiciones de Hugo Duro y Guedes. Yo lo que le doy a Donio, sinceramente, ahora mismo es que Guedes se mantenga arriba, que no tenga responsabilidad defensiva. Y Hugo Duro en banda, no los estés cambiando, no estés poniendo a Guedes en la derecha, porque, sinceramente, creo que no da resultado a día de hoy. Cuando jugábamos en la primera parte, bajaban muy poco los extremos del Valencia. Se veían muy superados en lo que eran los mediocentros y la defensa. Y había un pasillo interior bestial. Creo que Bas y Guillermo han estado muy mal defensivamente, siguiendo sus marcas. También han estado muy mal en construcción de juego porque éramos incapaces de tener el balón. Es muy clave para mí ese penalti, que para mí no se tiene que pitar en la vida, sinceramente. Y si pitas eso, pítame el de Jason la semana pasada. Y enseguida viene el 2-0, también es con un rebote. Es que encima tenemos una racha que es que no nos sale nada bien, sinceramente. Y bueno, poco más que añadir. Han sido aviones, Juanmi, Borja Iglesias, Canales y Fekir a grandísimo nivel. Nos han hecho polvo, han sido mejores y no se puede decir mucho más. Ha sido muy clave también que, no sé si ha sido con 1-0 o con 2-0, no recuerdo bien, Marcos Andréa tiene una jugada a placer para marcar. Que falla, que se duerme, que no chuta y se la quitan limpiamente cuando perfectamente era gol o una expulsión y un penalti a nuestro favor. Y se ha dormido completamente. Hablamos mucho de Maxi, pero ojito, Marcos André. Hoy he leído, fallos André por un grupo de WhatsApp, ha hecho gracia. Así que nada, tampoco quiero contar muchísimo. Creo que es un partido muy duro, no quiero entreteneros porque tampoco tendréis muchas ganas de ver hoy el vídeo, imagino. Y realmente a mí me está costando hacerlo porque estoy dolido con el Valencia. Venza a los jugadores. Ziles en un 2, no para un taxi, sinceramente. O sea, que toma más Dasbilly por malas actuaciones. Debo empezar a plantearnos si hay que volver a dar una oportunidad, a ver qué hacemos. Porque no me está costando nada de Ziles en Volkir fatal, Volkir fatal hoy, lento. O sea, le estaban superando continuamente en velocidad. Y técnicamente sabemos que Justito, si hoy, si es un jugador Justito técnicamente y hoy no estás ni físicamente, ni técnicamente, ni físicamente, ni defensivamente al nivel que se supone que tienes, pues apague y vámonos al derete fatal. Yo jamás sabía evitarse penalti, pero es que juega con cabeza. Es que le sacan a María en todos los partidos en la primera parte. ¿En serio al derete? ¿De verdad? ¿Qué ha pasado con los primeros cinco partidos que te hemos visto? No lo entiendo. Paulista ha marcado el gol, pero fatal también. En déble, en defensa. O sea, Gaia, habilitando en el gol, en el 4-1, no sé qué haces habilitando en el fuera de juego. Diakaby que ha entrado después. Diakaby es que ya no quiero ni hablar. O sea, Diakaby, tío, de verdad. Yo recuerdo que jugabas bien con Marcelino. Recuerdo una temporada buena tuya, tío. ¿Qué ha pasado? No estoy ni puntuando, pero es que nadie, nadie aprueba, sinceramente. Rasic, perdón, Vaz y Guillamón fatal. Mal defensivamente, mal en la construcción. Hugo Duro tuvo dos partidos o tres buenos al principio y desde entonces ni está ni se le espera. Jesús Vázquez ha empezado los primeros diez minutos bien y luego ha desaparecido completamente. Muy desacertado. Guedes es el que más lo ha intentado, tiene alguna jugada de mérito, pero es que se ha desquiciado y lo entiendo. O sea, al final Guedes es un tuerto en el país de los ciegos y al final se estaba volviendo loco y estaba... Lo han tenido que cambiar porque habría que haber expulsado. Y Marcos André, pues tío, si tienes una jugada a placer para marcar y tardas 80 minutos, tío, en chutar, tío, en serio. Es que vamos, vas a hacer bueno a Maxi, de verdad. Estoy jodido, de verdad. Bueno, voy a acabar ya el vídeo. Vallejo ha entrado con ganas, sinceramente. Bordalás, pon a Vallejo. Peor que Maxi, peor que Marcos André. Es que no creo que lo haga. Pon a Hugo Duro delantero, no. Uno no pongas a Hugo Duro. Pon a Vallejo. Pruébalo, dale la oportunidad. Porque está siendo lamentable lo que estamos viendo. Dracic, sin digo para hacer mucho. Junos y el de Arcosta, técnicamente los he visto bien, pero es que han salido y no han apoyado nada en defensa, sinceramente. Ya que había ya lo comentado y Bordalás, pues, sinceramente, muy mal. Es imposible aprobarte, sinceramente, de dos. Ojo, yo confío en Bordalás. Pero creo que hemos perdido de la esencia de cómo empezamos el principio de temporada. Creo que en algún momento del Valencia nos hemos creído que estábamos mejor o que teníamos mejor plantilla de la que tenemos. Y no es la realidad. Esta plantilla es la que es. Es una plantilla con un once y algún suplente medio digno. Pero o vamos a full o vamos a mil o este equipo va a estar luchando por no descender. Y si este equipo va a full y va a mil, va a luchar por entrar en Europa. ¿A poco que tengamos suerte con las lesiones? Porque es que también es verdad que hay muy mala suerte. Pero bueno, chicos, no os entretengo más. Por favor, dadle like al vídeo. Los que estéis tan jodidos como yo, desahogad si queréis en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, hasta luego y adiós.